Estamos inaugurando el campeonato Interjorgas, estamos con 10 jorguitas, solo varones. Éramos 12, ahora hemos quedado con 10 equipos. Un año más representando a este campeonato, es un campeonato sin fines de lucro, cuya única finalidad y único enfoque es en realidad buscar la superación en el deporte de nuestro cantón. Agradezco de manera contundente a las personas que nos están apoyando en nuestro campeonato, como dio lectura el señor Manuel Quesada, a nuestros auspiciantes grandes como son Aventura Park, como son Achiras de Corazón. En realidad aún no concretamos nada con el GADES, pero señor Alcalde que nos vuelva a apoyar como nos apoyó el año anterior. En realidad espero que exista el compromiso de la administración actual para apoyar al deporte de nuestro cantón. En realidad debemos verlo al deporte cantonal, no solo como una misión para todos los deportistas o para todas las personas de nuestro cantón, debemos tomarlo como una problemática social. Todos los años estamos viendo que los deportistas o las agrupaciones deportivas merman y no aumentan. En realidad, señor Alcalde, eso es un problema. Ahora, respaldamos y nos comprometemos para seguir apoyando y aportando. Si bien es cierto, siempre hay crisis, hay dificultades, pero hoy más que nunca la institución municipal, como la Liga y otras iniciativas, se han volcado con estas iniciativas de apoyar al deporte desde el semillero, desde el semillero, es decir, desde los pequeñitos. Esto tiene que hacerse como una cultura en nuestras comunidades, instituciones educativas, instituciones públicas. Yo creo que Girón también, con los dos equipos que están participando para la Serie B, en el campeonato de la Serie A, en el fútbol sala. Eso es ya un signo importante de que Girón ha tomado en serio el tema de la salud, del deporte, de la competencia sana, limpia. Los juegos están previstos desarrollarse en las canchas de Pampadelo, que es el fútbol, el básquet en el coliseo y el boli aquí en la cancha cubierta. Difícil, todas las señoritas están muy bonitas, pero entre nosotras hemos decidido que la señorita deporte es la representante del equipo Los Sobrinos. Felicidades. Hemos analizado el equipo mejor uniformado de este campeonato Interjorgas y el premio, o el primer lugar recae en la Jorga Los Pelados. Felicitaciones a ustedes. Jugamos tres disciplinas, jugamos fútbol, básquet y boli, pero ahora este año estamos queriendo ver si es que no hacemos un campeonato relámpago de niños, los hijos de nuestros integrantes del campeonato y a su vez estamos queriendo ver si es que no impulsamos alguna carrera atlética dentro de nuestro cantón a nombre del Interjorgas. Gracias.